Buenas tardes, muchas gracias. Señor comisario, señora presidenta, antes de llegar aquí al Parlamento Europeo, yo fui alcalde de mi pueblo, Urchazot, un maravilloso pueblo europeo, y le puedo asegurar que el tópico que dice que las administraciones locales son las más próximas al ciudadano es absolutamente cierto. Son a ellas a las que los ciudadanos se dirigen en primer lugar cuando tienen necesidades, cuando quieren servicios, cuando tienen problemas. Y en muchas ocasiones estas mismas entidades locales tienen que hacer frente a eso sin estar convenientemente financiadas. En los países en vías de desarrollo su papel como interlocutores directos de la política de cooperación es definitivo. Son actores políticos clave, no solo para el desarrollo económico, sino también para la mejora de la democracia en las comunidades y para garantizar una acción descentralizada, eficaz, participativa y transparente de nuestra cooperación. Esa cooperación que en ocasiones se pierde en esas macroestructuras a menudo teñidas de corrupción. Son además actores dinámicos, no meros receptores, que conocen las necesidades reales de sus ciudadanos y no esos planteamientos que a veces enviamos desde aquí que están hechos en despachos muy alejados de lo que realmente quieren y necesitan esas personas a las que en teoría queremos ayudar. Por eso apoyamos el informe y pedimos un reconocimiento claro de ese papel que se reconozca también con apoyo presupuestario directo aplicado en el undécimo fondo de desarrollo europeo. Muchas gracias.